Desde luego lo que hemos visto en el anteproyecto no nos gusta demasiado. Creemos que la ley es poco ambiciosa y sobre todo que no aborda de manera a integrar los problemas que hay ahora mismo. Es verdad que en los últimos años de la ley del 2007 se ha avanzado mucho y de esta ley esperábamos mucho más. Es decir, esperábamos que primero que reconozca esos avances y sobre todo algo que nos parece muy importante. Cuando hablamos de inclusión hablamos también de recursos de apoyo y hablamos de financiación y hablamos de recursos. Y una ley que habla de financiación estructural tiene que contener en esa financiación estructural algo que la propia ONU te reconoce no solo en la Convención, sino en los diferentes informes que nos ha enviado a los Estados miembros. Es decir, la inclusión significa recursos de apoyo y no se habla de esos recursos de apoyo en este anteproyecto, no se habla de esas oficinas de atención a la discapacidad y de esa financiación estructural que tiene que incluir todas esas cosas.